Ponemos el aceite a calentar y a continuación echamos las patatas. Las vamos cocinando. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando esté medio hecha le echamos la cebolla. ¡Gracias! Cuando esté la cebolla ya bien pochada cogeremos y la sacaremos. Aquí tenemos las patatas con la cebolla. Batimos los huevos, los 6 huevos y a continuación lo mezclaremos con la patata. Con la patata y la cebolla. Lo mezclaremos muy bien. Pondremos aceite a calentar un poco de aceite y con este caliente echaremos la cebolla con el huevo y la patata. Una vez cocinado por un lado le daremos la vuelta. Pasando unos minutos le daremos bien la vuelta. Y esperaremos unos minutos a fuego lento. Es decir a fuego medio. Y una vez hecha cogeremos y la emplataremos. Y una vez hecha cogeremos y la emplataremos. ¡Gracias! ¡Gracias!